Dando la mano en el relevo, lo buscan a Martínez, cae en el área, no ha pasado nada, dice Echavarría, media vuelta de Vita Y al jugar, queda dolorido Martínez, le va a quedar Almada Intercierta Panchito González, vino para Pablo Al medio Fernández, ah bueno, Pablo Pérez le aplicó un topetazo a Marco Rubén Sí, señor, y va, después de haber entregado la pelota y lo bajan a Panchito Esa bola le queda a Castro que la toma con la mano y ahora tiene que interceder Echavarría Lo sacan a Fernández, enojado primero con Infantilo y ahora va Marco a buscarlo Es decirle, viste lo que hizo conmigo Pablo Pérez Y tiró dentro del campo, ¿no? Con Sanguinetti Sí, le tiró un manotazo en la cabeza No se trató de una caricia precisamente, ¿no? Bienvenidos al Clásico de Rosario Sí, señor En 35 minutos, 0 a 0 Y ahora armándose otro encuentro Bienvenidos al Clásico de Rosario ¡Gracias!